¡Gracias! no, yo, sigo con cinta, es muy emocionante, la ciencia en lażeli. ¿Oella no se pone en la iglesia? ¿Pero no se pone en la iglesia en la iglesia? ¿No? ¿Eres el gusto? ¿Te pones cosas como una y otra, todas estas llamas, ¿Puedo estar con una iglesia en la iglesia? y pero yo yo de de veganos con la 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 yo, yo. Aunque luego estaría realizado. está hil carreira, no quiero suscribirte bohem grupos esto es rojo en la gente yo 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 voy a lancer a teca coy de mancon oh hetero ah 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 ¡Mantap! ¡Mantap! ¿Se puede ver? ¿De dónde está? ¡Mantap! 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 ¿Dale? 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 Mi compañero ser detrás ¿Dale? ¿Dale? Tenemos un spot ¿Dale? ¿Dale? di yo he okay bagaimana madre jangkar patahal abang y yo 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 Ha, ¿y cómo se muentre? Ah, ¿dónde seмеjó? Adakah? Oh, ada. Mantas, ¿verdad? Oh, Dios mío. Strike, guys. Ternyata ada ikannya. Dirasa strike. Mungkin dalamnya ini. Está dalam, pero arus muy bien. Ok. Mantap. Lepas terus ikannya sana. Lepas terus ikannya. Lagi bersantai, coy. Lagi bersantai-santai di sana. Lagi bersantai. Lagi bersantai. Menikmati hari liburnya. Karena Biasu sudah masuk kerja lagi. Jadi, kita menunggu arus dulu. Karena arusnya terlalu deras. Kita cakap ini ngelayang-ngelayang. Gapten. Kita akan di strike. Atau tarik ladung. Saya saksikan. Kalau tadi kayaknya itu. Sarikannya kulit aneh. Tarikannya. Ternyataan. Seperti tidak bergerak. Ternyata. Sangat. Saya harap lalu. Tambah ringan itu. Tambah ringan itu. Kalau tambah ringan, berarti putus. en el el la y tú hay ni y y y y y y y y y Aram Mancing